Vamos ahora con Sofía Vintimilla, está en el puente del sector de la comuna en San Juan, esto es en San Millán, no es San Juan, está en la comuna de San Millán, en la avenida Occidental, Humberto Albornoz. A mí me parece que ya están entregando el puente, si no me corriges mi querida Sofía. Buenos días, ha hecho mucho frío, el cotopaxi está tras tuyo, así que veo que el día se puede tornar maravilloso. Buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día, así es, parece que hoy vamos a tener un precioso sol en Quito. Hay que agradecer hoy a las autoridades de la Empresa de Obras Públicas del Distrito Metropolitano por siempre estar pendientes del noticiero de la comunidad y de las peticiones de la comunidad, puesto que recordemos que hace dos semanas este puente del sector de la comuna de San Millán fue habilitado. Sin embargo, el pasado miércoles, varios representantes de la comunidad hicieron un plantón a los afueras del Cabildo Capitalino, exigiendo que se hagan algunas adecuaciones porque decían que les era imposible utilizar ese paso. Ahora ya realizaron esas adecuaciones y vamos a hablar con Andrés Valdivieso, quien es representante de la Empresa de Obras Públicas, para que por favor nos comente un poquito qué adecuaciones se hicieron y si ahora la silla está totalmente habilitado para la ciudadanía. Muy bueno, efectivamente, por el pedido de la comunidad que nos hizo la anterior semana, lo que procedimos es alzar un poco los pasamanos, aproximadamente 60 centímetros, colocamos otros pasamanos en las gradas que adicionamos y lo que estamos estudiando con la Empresa Eléctrica para que nos coloquen los protectores en los cables de alta tensión que tenemos encima del puente. Cabe recalcar que los cables están aproximadamente a 2 metros 50, entonces no corre riesgo la gente de toparlos, eso es muy clave. Y por favor, invitamos a la comunidad a que ya utilice el puente, está 100% habilitado desde el día sábado anterior. Y también invitar a los conductores que no sobrepasen los límites permitidos en las avenidas como esta, para que no se produzcan estos daños de los puentes. Sí, más que nada los vehículos pesados, cabe recalcar que le hemos alzado aproximadamente 70 centímetros más del puente para evitar accidentes y también invitamos a la comunidad a los vehículos pesados que no sobrepasen estas medidas, porque en realidad es un daño a toda la ciudadanía cuando causan estos accidentes. Le agradecemos muchísimo y bueno, ahora vamos a hablar con Cristian Zaragozin para que nos comente qué va a pasar con el semáforo, que es otra de las inquietudes de los moradores, pero también de los conductores que transitan al diario por la avenida occidental. Así es, buenos días, cuando se dio el problema del puente, se dio una solución temporal con los semáforos, ubicándolos haciendo un cruce a nivel, el cual era temporal. El momento en que ya está rehabilitado el puente, vamos a proceder a retirarlo en el transcurso de esta semana. Cabe recalcar que es pedido de la gente el que esté habilitado, rehabilitado el puente, así que los semáforos deben ser retirados, inclusive para mejorar la circulación vehicular de la zona. Una vez que el puente, como recalco, ya está habilitado y las personas pueden cruzar de forma segura. Le agradecemos muchísimo y sí, esperamos que efectivamente cuando ya no haya este semáforo, porque ya no es necesario, ya no se formen estos trancones que podemos ver en imágenes. Y también es muy importante destacar que, claro, estos choques y accidentes constantes que tuvimos el año pasado contra los pasos peatonales han hecho que el cabildo ya se abastezca de todos los repuestos necesarios para que no tarde tanto la reposición de estos pasos. Sin embargo, es muy importante la conciencia de los conductores para evitar estos lamentables accidentes y, por supuesto, un llamado de atención a las cámaras del ECU 911 para que estén más pendientes en estas zonas cuando se produzcan este tipo de accidentes, para que sí se puedan reportar y también las personas implicadas puedan pagar los daños que son tan costosos para toda la ciudad. Esta es la información del día de hoy. Una vez más, gracias a las autoridades por estar siempre pendientes del primer noticiero de la comunidad. Sofía, estoy de acuerdo. No quiero ser abogada del diablo, no te vayas. No quiero ser abogada del diablo. Póngame a la Sofía, por favor. Yo estoy viendo el puente. ¿Qué va a suceder si hay una persona que tiene discapacidad y quiere cruzar? ¿Le van a quitar los semáforos? ¡Listo! Y si yo tengo discapacidad, ¿cómo cruzo? Ahí no veo que sea inclusivo el puente. Pregunto, la autoridad está ahí. ¿Han pensado en las personas que tienen discapacidad? Vamos a preguntar a Cristian. Cristian, hay una inquietud, Roberto, tiene una inquietud en estudios. ¿Qué pasará con las personas con discapacidad, por ejemplo, que quieran cruzar si se quita el semáforo? Conversamos con la comunidad en su momento. Siempre estuvieron pendientes de la rehabilitación del puente y solicitando el puente. Conversamos ayer con una persona de la tercera edad, bueno, en realidad con dos personas de la tercera edad. Una de las señoras mencionaba que tranquilamente sube hasta su casa arriba caminando y que por tanto puede cruzar tranquilamente el puente. Y otra señora comentó que coge el bus acá arriba, con el cual ya realiza el cruce y se dirige hacia sus destinos. Entonces, las personas que no necesariamente desean cruzar, cogen el transporte público y realizan el cruce. Y quienes deben realizar el cruce lo hacen a través del puente. Es pedido de la comunidad en realidad el que esté el puente habilitado. Claro que sí. Y por lo general, bueno, yo que converso habitualmente con la ciudadanía de este sector, las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, y la gran cantidad de personas que transitaban por aquí eran para conectarse al otro lugar porque iban, por ejemplo, a las escuelas, o a los trabajos que estaban cerca. Sin embargo, la mayoría de personas usa mucho el transporte público para llegar hasta sus casas, que son muy, muy arriba. Y supongo que esto también hará que las personas con discapacidad más bien utilicen el transporte público o el transporte privado para llegar hasta sus viviendas, Roberto. Gracias, Sofía. No me contestó la respuesta la autoridad. Se dio a la fuga. Gracias, Sofía. Muy amable. Lástima. No pensamos de las personas que tienen discapacidad. No pensamos. Así de simple. Pregunta tan simple que hicimos. Y si uno tiene discapacidad, yo no vivo en el sector y tengo que cruzar, ¿por dónde voy? Me quitan los semáforos, no puedo subir al puente. ¿Por dónde voy? Pensemos que también los que tienen discapacidad tienen derecho de transitar por la ciudad. O sea, digo yo, no es que es pedido de la población, es un derecho. Es distinto. Vale. Vale.